La jornada inició con la realización del cuarto taller internacional de educación inclusiva, donde se defendió la concepción de extender los saberes a todos, con independencia de las particularidades que condicionan su desarrollo. Delegados que aportan conocimientos desde sus prácticas cotidianas en diferentes niveles escolares. Lo que hicimos fue una multimedia para potenciar y preparar a la familia de los niños de la primera infancia en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias. Se llama Peque Ciencias y reúne contenidos acordes al año de vida, que son cuarto año de vida, quinto año y sexto año de vida. Las experiencias que estamos mostrando acá en este evento, casi todas están relacionadas con los ajustes que tuvimos que hacer los profesores y los estudiantes en el tiempo de la pandemia. Específicamente la experiencia que nosotros mostramos está relacionada con los ajustes que tuvimos que hacer en la disciplina de formación pedagógica general, específicamente las asignaturas psicología y anatomía, fisiología, para todo tipo de estudiantes. Es decir, hablábamos de estudiantes que tienen acceso a internet, estudiantes que tienen acceso limitado y incluso estudiantes que no tienen acceso. Asimismo se sumó una representación de las sociedades científicas que se desarrollan en los preuniversitarios del territorio, grupos que potencian las habilidades de los estudiantes desde edades tempranas. Desde décimo grado pertenezco a esta sociedad científica y existen los entrenadores del concurso, que ellos diariamente, semanalmente, te dan un entrenamiento para que tú tengas conocimiento de lo que va el concurso y entonces te prepara para la universidad. Es así que desde la ciencia se fundan las bases para una educación de calidad en nuestras sociedades. El evento, que se encuentra en su decimosegunda edición, llegará también a varias comunidades cienfuegueras. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.